El número 9 es primo o compuesto. A ver, vamos a ir dividiendo, siempre comenzando con el número 1. 9 entre 1, ¿sale exacta la división? Sí, 9 entre 1 es exacto. 9 entre 2, no es exacto, ¿verdad? Si dividen 9 entre 2 no va a salir un número exacto, así que probamos con el 3. 9 entre 3, ahí sí, sale exacto. 9 entre 4, no sale exacto. Entre 5, tampoco. Entre 6, tampoco. Entre 7, tampoco. Entre 8, tampoco. Y entre 9, sí, ¿verdad? Porque 9 entre 9 sí es exacto. Y ahí nos detenemos con las divisiones porque ya llegamos al mismo número. Así que recuerden que para que sea un número primo, se debe poder dividir al número solamente entre el 1 y entre sí mismo, y que sean diferentes, pero en este caso hay otro número aparte de ellos, así que no es primo. ¿Qué sería entonces? Compuesto. A ver, ¿por qué es compuesto? Es compuesto porque se le puede dividir entre más de dos números diferentes, por eso es compuesto. Ejemplos con números más grandes aquí en las pantallas finales. ¡Gracias!